Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, me logran escuchar bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, excelente. Bienvenidos al curso de Inglés para el Trabajo, módulo 1, módulo básico. Felicitarles primero por tomar la iniciativa de apartar este tiempo, de verdad, y hasta ahora, para poder ustedes dedicar un poco a lo que es el conocimiento del idioma inglés. Por mi parte, pues encantado de tenerlos a ustedes como alumnos en este módulo, esperando que podamos, tanto ustedes como yo, poder aprender mucho más, ¿verdad? Por el momento, es necesario, pues que tengamos siempre la cámara encendida, ¿verdad? Uno de los requisitos que nos piden. Y luego también la atención en la clase, la participación, porque vamos a tener trabajos grupales, trabajos en pareja, trabajos individuales. Así que hacerles esas pequeñas recomendaciones, ¿verdad? Ok, antes que nada, voy a pasar a asistencia, porque es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Al nomás ustedes escuchen su nombre, me pueden ayudar diciéndome presente, ¿verdad? O present, como ustedes lo quieran decir. Voy a mencionar su nombre y ustedes me mencionan que están presentes. Si alguno de ustedes no los menciono, también me lo dejan saber para poder buscarlos en la lista. Ok, en un momento vamos a hacer la autopresentación. En este momento solo voy a pasar a asistencia. Ok, Alba Lucía Romero de Díaz. Presento. Ok. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Presente. Excelente. Carlos Emilio Contreras Romero. Presente. Muy bien. Carlos Burifredo Carvajal Carvajal. Presente. Ok. Griselda Marisela Melgar Castro. Presente. Muy bien. Henry Alfredo Jaime Cubillas. Presente. Jaime, ¿verdad? Correcto, Jaime. Ok, muy bien. Y Dalia Azucena Romero Orellana. Presente. Muy bien. Jacqueline Lissette Salguero Pérez. Ok. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Presente. Ok, ¿Albiñana o Albiñana? Albiñana. Ok, muy bien. Juan José García Vargas. Presente. Muy bien. Muy bien. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. No. Lucía Milagro Mejía Romero. Presente. Hola. Presente. Hola. Ok, muy bien. Luis Javier Castillo. Presente. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Presente. Ok. Marvin Josué Arqueta Martínez. Marvin Josué Arqueta Martínez. Ok. Nelly Lilibet Andrea de García. Presente. Presente. Ok. Nelson René Guevara Castro. Nelson René Guevara Castro. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Presente. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Presente. René Mauricio Moreira Granados. Yanira del Carmen Gutiérrez. Presente. Y las disculpas del caso, fíjese que yo voy en tránsito para mi casa. Llego en unos, ¿qué? Unos cinco minutos máximo y pongo, activo la cámara. Perfecto, perfecto. Ok, gracias. Ok, muy bien. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Ok, muy bien. ¿Alguien que no haya mencionado? Ok. Muy bien. Espero que todos los mencione, ¿verdad? Ok, hoy sí vamos a dar inicio. Vamos a hacer una presentación. Ok. Logran ver la pantalla, ¿verdad? Así es. Sí. Ok, excelente. Ok. Muy bien. Primero que nada, ¿verdad? Buenas noches nuevamente. Presentarme ante ustedes. Mi nombre es Jonathan Aristí Ríos Ortés. Y en este caso voy a ser su facilitador, su teacher, ¿verdad? En el módulo 1, de inglés básico, de inglés para el trabajo, ¿verdad? El programa que está por inglés corporativo y también, ¿verdad? Financiado por INSAFOR. Ok. Esto es como parte del requisito que siempre se nos pide, ¿verdad? Presentarnos ante ustedes y presentar un poco de nuestro currículum que hemos tenido, ¿verdad? En el proceso de enseñanza. Parte de la formación académica que hemos tenido es, obviamente, ¿verdad? La licenciatura en idioma inglés. Y hemos participado en algunos cursos, algunos módulos de didáctica para la planificación y facilitación del idioma inglés. Tenemos la acreditación también para trabajar en el área pública. Y, pues, tenemos también un módulo que es Effective Teacher, Stronger Learners, ¿verdad? Algunas de las experiencias, pues, facilitador en el Regal International, que es inglés corporativo acá. Facilitador también en la Universidad Gerardo Barrios. Y, al mismo tiempo, en la Universidad de Oriente, ¿verdad? Algunas de las experiencias también como maestro de música en las escuelas públicas. Y el Council Member, ¿verdad? Miembro de consejos también municipales. Ok. Esta es parte del background, ¿verdad? Que tenemos acá. Pues, que siempre se nos pide como requisito para que ustedes conozcan a su facilitador. Así que, ustedes deciden si me quieren llamar Teacher, si me quieren llamar Jonathan. Ok. It's up to you, ¿verdad? Ok. Depende de ustedes cómo quieran hacerlo. Very nice. Ok. Ahora, pues, también es necesario que ustedes se puedan presentar y escucharles. Por ejemplo, su nombre y el lugar de dónde viene. Pero, en este momento, vamos a hacerlo de esta manera, ¿verdad? Vamos a ir viendo la lista y yo voy a ir mencionando uno por uno. Vamos a ver si iniciamos con Alba Lucía Romero de Díaz. Ahí está su nombre, pero me gustaría escuchar, ¿verdad? Por usted su nombre, sus expectativas para el curso, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted espera de este módulo? Y, a la vez, también, que usted pueda decirnos desde dónde nos acompaña en este módulo. Buenas noches. Mi nombre es Alba Lucía Romero de Díaz. Vivo en Santiago de María, Departamento de Surrutal. Bueno, mis expectativas son aprender, ¿verdad? Ya que siempre me ha llamado la atención y también es muy importante en el trabajo. Pero, allí también, me tiene un poquito de paciencia porque, en realidad, sí, es bien difícil en inglés, no es fácil. Pero, sí, me interesa aprender. Ok. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Bienvenida. Ok. Amanda Castillo. Buenas noches. Mi nombre es Amanda Castillo. Bueno, laburo en Banco Proamérica. Y espero aprender mucho. La verdad es que poder manejar lo mejor el inglés, ¿verdad? Y perfeccionar. Ok. Excelente. ¿Desde dónde nos acompaña, Amanda? De mexicanos. Ok. Muy bien. De San Salvador, sí. Ok. Excelente. Vamos con Marvin Argueta. Buenas noches. Mi nombre es Marvin Argueta. Vivo en la ciudad de San Miguel. Y las expectativas por las que estoy iniciando este curso, porque por lo que he querido entrar en este programa, es por lo importante que es el inglés, muchos aspectos en la vida, y porque siempre he tenido el deseo de aprender. Entonces, la idea es esa, ¿verdad? Entrar en esta dinámica y, pues, aprender lo más que se pueda. Excelente. Muy bien. Bienvenido. Gracias. Carlos Emilio Contreras Romero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Trabajo en Banco de América. Soy de la ciudad más saludosa de San Miguel y la más amable. Bueno, mis expectativas, ¿verdad? He tomado, pues, ya bastantes cursos y la verdad es que se me ha complicado bastante aprender inglés. Pero, pues, esta vez sí tener, ¿verdad? Esa paciencia, ¿verdad? Porque la verdad es que todo necesita dedicación y, bueno, vamos a tratar de dedicarle, ¿verdad? Y a echarle ganas, como dicen. Excelente. Y, pues, estoy dando el apoyo ahí de todos los compañeros, porque sí, ¿verdad? Y el teacher, porque ahí yo sé que nos va a orientar bien. Ok. Excelente. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Ok. Griselda Melgar. Buenas noches. Mi nombre es Griselda Melgar y trabajo en Banco de América. Mis expectativas son poder aprender aún más y refrescar, ¿verdad? Ya que tengo ratitos de no practicar el inglés y realmente es súper necesario. Digo, hoy en día. Y estoy en San Juan o Pico, La Libertad. Ok. Excelente. Bienvenida. Muy bien. Vamos a ver. Henry Alfredo, Jaime Escubillas. Hola, muy buenas noches. Un gusto saludarles. Buenas noches. Estoy buena en el Departamento de La Libertad, municipio de San Juan o Pico. Las expectativas son poder aprender ya que toda la vida he deseado poder manejar mejor el pez y espero de que podamos aprender mucho y convivir en un momento con ustedes. Gracias. Ok. Excelente. Bienvenido. Carlos Wilfredo Carvajal, Carvajal. Creo que está apagado su micrófono, mister. Ok. Perdón. No hay problema. Mi nombre es Carlos Wilfredo Carvajal. Soy de Ciudad Delgado y el objetivo es aprender y aprovechar la oportunidad que se nos da. Ok. Excelente. Muy bien. Bienvenido. Idalia Azucena Romero Orellana. Muy buenas noches. Mi nombre es Idalia Azucena Romero Orellana. Bueno, recibo en la Colonia de Visas del Edén, San Miguel. Mis expectativas para ese curso, digamos, es aprender como todos los demás han dicho, ¿verdad? Porque es una herramienta fundamental para nuestro diario vivir, en todo nuestro trabajo, estudio, entonces, eso. Y poner de mi interés, ¿verdad? Para poder aprender. Ok. Excelente. Bienvenida. Muy bien. Jacqueline Lissette Salguero. Ok. Jacqueline, creo que tiene un poquito de problemas con el audio. Ah, ok, ok, ok. Ok. Muy bien. Bienvenida, Jacqueline. Ok. Jonathan Albiñana. Buenas noches. Mi nombre es Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Trabajo en ABX. Vivo en Cumbre de San Bartolo. Y mi objetivo, pues, es aprender inglés como todos, ¿no? Ok. Bienvenido. Juan José García. Buenas noches. Mi nombre es Juan José García. Trabajo en Siemens, en el área de ventas. Pues, creo que como todos, la expectativa es aprender bien a poder tener una conversación para poder también leer, escribir en inglés, ya que últimamente, pues, en el área que trabajamos se ha requerido realizar muchos cursos de aprendizaje porque estamos en el área técnica y, pues, muchas veces, antes no lo veíamos tanto una necesidad como ahora del inglés. Así que, eh, la expectativa es esa y vivo en San Salvador. Ok. Excelente. Bienvenido. Ok. Carol Escalante. Buenas noches a todos. Mi nombre es, bueno, Carol Elizabeth Escalante. Vivo en Zaragoza, La Libertad. Eh, aquí empieza a llover, pero está haciendo un calor espantoso. Soy docente y, bueno, como los docentes siempre estamos aprendiendo constantemente y, pues, es una área que necesito fortalecer. Lo he intentado otras veces, como han dicho, pero estoy segura que esta vez sí va a ser, voy a llegar hasta el final y a graduarme con todos ustedes. Excelente. Muy bien. Esa es la actitud, ¿verdad? Muy bien. Ok, bienvenida. Lucía Milaro Mejía Romero. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Lucía Milaro Mejía Romero. Soy de Ciudad del Triunfo, Departamento de Absoluta, y, pues, y mis expectativas es aprender el idioma. Excelente. Muy bien. Bienvenida. Gracias. Ok. Luis Javier Castillo. Buenas noches. Luis Javier Castillo le saluda. Buenas noches. De Lourdes Conuna Libertad. Trabajo en Conectividad, Centro de Conectividad, como soporte y preventa en el área técnica y de la necesidad de aprender inglés. Leo muchos documentos en inglés, apuro traductor, ya no lo quiero hacer. Tengo reuniones en inglés y ya sabrán cómo ando de perdido, así que me urge aprender inglés. Yo sé que lo voy a lograr con todos ustedes. Ok. Muy bien. Excelente. Esa es la actitud, ¿verdad? Manuel Alfredo. Sí, muy buenas noches. Es un placer saludarlos. Mi nombre es Manuel Hernández, soy de Zacatecó, Lucalapaz. Trabajo en Banco Atlántida en el área de tecnología. Y mis expectativas, pues, seguir, bueno, aprender en primer lugar inglés para ser más productivo en el trabajo. Excelente. Muy bien. Bienvenido. Ok. Marvin Argueta. Sí. Oh, no, Marvin, ya pasó, ¿verdad? Yes. Moisés Martínez. Creo que el micrófono, mister. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Moisés Martínez. Moisés Martínez Rivas y mi expectativa es aprender lo básico de inglés o un poquito ahí. Que se agarra, pues. Ok. Excelente. Muy bien. Bienvenido. Nelly Lilivet Andrade García. Buenas noches. Mi nombre es Lilivet Andrade. Soy de Santa Rosa de Lima, del Departamento de la Unión. Y trabajo en el área de proyectos de la asignación intermunicipal de los municipios del norte de la Unión. Mis expectativas con este curso es poner en práctica lo que es el inglés y poder obtener más capacidades para defenderme mejor en el idioma. Ok. Muy bien. Excelente. Bienvenida. Pablo Abrego. Buenas noches. Mi nombre es Pablo Abrego. Bueno, yo estoy en la área técnica. En cuanto tengo las áreas técnicas en inglés. Aparte, también hay la necesidad de utilizarlo como una herramienta para el trabajo, para muchas situaciones que nos presentan en la vida laboral. Ok. Excelente. Bienvenido. Y Yanny Gutiérrez. Ok. Sí, buenas noches. Mi nombre completo es Yanira del Carmen Gutiérrez. Trabajo para la empresa Carga Urgente de El Salvador o Cuchipi. Somos una empresa que nos dedicamos al área logística de importaciones y exportaciones. Y en efecto, yo creo que como todos, nuestro mayor interés es aprender el idioma como tal por una necesidad o por tema de crecimiento, ¿verdad? A nivel personal. Así es que esperamos que, pues, poner de nuestra parte todo el empeño con el apoyo del teacher y nuestros colegas y compañeros que yo sé que entre todos podemos lograr y tener, pues, nuestra graduación y de preferencia, pues, presencial, ¿verdad? Para conocernos. Ok. Un gusto. Igual, un gusto. Bienvenida. Excelente. Muy bien. Creo que todos participamos. No se me queda nadie, ¿verdad? ¿Alguien que se venga conectando o no? Creo que no. Ok. Perfect. En este caso, ¿verdad? Me alegra escuchar que la mayoría tenemos, todos tenemos el mismo pensamiento, es de aprender más, ¿verdad? Y algunos decir que necesitan el inglés en su trabajo es muy fundamental y es una realidad. Por el momento, quizás, hay algunos puestos de trabajo que requieren un nivel de inglés mínimo. Entonces, ya el inglés prácticamente poco a poco se va a ir formando como una parte indispensable para poder obtener un trabajo en nuestro país. Y a la vez también nos sirve como herramienta de poder tener algo más que ofrecer, ¿verdad? Aparte de nuestros servicios en los cuales nosotros estamos especializados. Muy bien. Ahora sí, vamos a arrancar ya de lleno en la materia, ¿verdad? Me comentan si pueden ver la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. ¿Todos ustedes tienen este manual? Lo descargaron de la plataforma, ¿verdad? ¿O no lo han descargado aún? Yo no lo he descargado, Tisha. Yo no encontré más forma de descargarlo. Ok. ¿Y algunos de ustedes están en el grupo de WhatsApp? ¿Ya se agregaron? Yo sí estoy en el grupo de WhatsApp. Ok. Hagamos una cosa. ¿Le puede dar uno a los que no se han agregado que se agreguen ahorita para enviarles el libro de WhatsApp? Solo me confirman. Ya encontré la manera. Yo sí estoy en el grupo de WhatsApp, pero encontré la manera y ahorita lo estoy descargando. Gracias. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Los demás que no se han agregado al grupo también es necesario que se agreguen. Si ustedes me dicen si ya encontraron cómo descargarlo o se los envío. Si nos hace el favor, lo puede enviar, maestro. Ok. Ahorita se los voy a enviar. Gracias. 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 ¿Me confirman si ya lo recibieron? Ya, gracias. Sí, ya. Sí, ya. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Ok, muy bien. Entonces, este es el manual, verdad, para los principiantes, nivel 1, porque también este curso es bastante completo, porque es un programa inglés para el trabajo y tiene, el nivel básico tiene varios niveles que son bien indispensables. Entonces, si ustedes se proponen, verdad, aquí van a tener muchos niveles en básico, en intermedio y también el de avanzado y eso les va a generar a ustedes que puedan tener la mayor capacidad de poder practicar, verdad, por más tiempo el inglés. Y como también lo hemos escuchado, estamos de diferentes departamentos del país, verdad, gracias a que hoy está la oportunidad de trabajar en línea. Entonces, también ustedes tienen la oportunidad, estando en su casa, quizás tomándose alguna tacita de café o quizás relajándose un poco, verdad, poder recibir esta clase y ya no tienen que incurrir en un viaje, en un transporte o algo. Ok. Este es el manual por el que vamos a trabajar. National English for Work Program en Salvador. Es un programa que es financiado por INSAFOR, verdad. Ok. Y acá lo que nos está diciendo es que una de las partes generales es que en este nivel uno, verdad, podamos aprender para que así nosotros podamos acompañar con estas páginas que son 56 horas de instrucción, verdad, de un día. Que nosotros vamos a adquirir competencias necesarias para podernos comunicar de una manera exitosa en nuestro lugar de trabajo. Y todas las actividades que están orientadas al desarrollo de la escucha, la comprensión, verdad, la forma hablante, la lectura y la escritura, pronunciación, gramática y también, verdad, el vocabulario, que son uno de los elementos importantes que nosotros debemos trabajar. Y todo ello lo vamos a trabajar y todo ello lo vamos a trabajar es por ello que en su momento ustedes van a tener que estar repitiendo algunas palabras con las que vamos a trabajar. Van a tener que ustedes generar oraciones, presentarlas, producirlas, verdad, en el momento del speaking. Ok. Y para esto, pues, lo que yo les voy a pedir de todo favor es que estemos dispuestos a participar lo más que podamos. Una de las barreras y una de las formas más complicadas es que nosotros siempre tenemos un poco de temor a pronunciar una palabra en inglés, verdad, por el hecho de que me puedo equivocar, que no la puedo decir correctamente. Aquí no se preocupen, todos estamos aprendiendo, así que ustedes tienen que pronunciar esas palabras y mientras más se equivoquen, verdad, eso les va a generar que ustedes vayan adecuando cuál es la pronunciación correcta para cada palabra. Ok. Y ahora sí entramos, son cuatro unidades, verdad, una unidad que vamos a ver por semana. La primera se llama Get to know someone. Ok. Repeat. Get to know someone. Get to know someone. Get to know someone. Get to know someone. Ok, perfect. Y tenemos la siguiente, que es la unidad dos, que vamos a ver en la segunda semana. Daily routines. Daily routines. Daily routines. Daily routines. Daily routines. Ok, que serán, verdad, rutinas diarias. ¿Verdad? Daily routines. Ok. Y luego tenemos, where do you work? 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 Ok. Y tenemos la última unidad, que es addresses and places. Addresses and places. Places and places. Ok, verdad, direcciones y lugares, verdad. Entonces, son estas cuatro unidades con las que vamos a trabajar. Y ahorita nos vamos a enfocar en la primera, verdad. Ok. Perfect. Iniciamos entonces con la unidad uno, verdad. Get to know someone. Get to know someone. Ok. Y aquí tenemos una de nuestros objetivos. Miren. Dice, I will be able to. Repeat. I will be able to. I will be able to. I will be able to. Able to. Able to. I will be able to. I will be able to. Ok. Y dice, yo seré capaz de. Verdad. Y luego dice, talk about. Repeat. Talk about. Talk about. Talk about. Talk about. Talk about. What I do. 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 At my workplace. 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 And to say. And to say. To say. My occupation. My occupation. My occupation. Ok. Very nice. Y acá nos dice, verdad. Que vamos a hablar sobre lo que. Hago, verdad. En mi lugar de trabajo. Workplace. Workplace. Es lugar de trabajo, verdad. Y también para decir. Mi ocupación, verdad. Perfect. Y. Acá tenemos. Algunas posiciones de trabajo que hay, verdad. De manera general. Tenemos la primera. Repeat. Maintenance. 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 Luego tenemos. Floor manager. 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 luego tenemos truck driver truck driver ok luego tenemos engineer 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 ok luego tenemos secretary 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 ok perfect cuando nosotros hablamos de esta maintenance estamos hablando del encargado de mantenimiento de maintenance el encargado de mantenimiento maintenance cuando hablamos del floor manager esto aplica por ejemplo cuando tenemos en los edificios verdad y cuando tenemos en los edificios nosotros ahí aplicamos que hay encargados por cada nivel verdad ok cuando decimos floor manager imagínense que tengamos un edificio de unos 30 pisos por ejemplo para cada nivel hay un encargado el floor manager entonces es encargado el floor manager es el encargado de piso verdad entonces él es el encargado de estar chequeando que cada uno en su área de los niveles del piso estén haciendo las cosas correctas que tengan las condiciones que no hay ningún problema entonces es el gerente verdad general del de los niveles de un edificio luego tenemos el supervisor que se escribe lo mismo que en español verdad pero se pronuncia supervisor supervisor y tenemos el truck driver que cuando hablamos de un truck driver nos referimos a lo que es un motorista verdad verdad de un camión verdad truck truck driver puede ser también incluso aplica para los que son rastreros verdad o para los que están encargados del transporte en una empresa y el engineer verdad que pues rápido damos que puede ser un ingeniero verdad es un ingeniero ok se pronuncia engineer aunque se escribe engineer right luego tenemos secretarii que el secretarii también rápido damos verdad que es una secretaria perfect ok ahora acá tenemos una parte donde tenemos que nosotros eh formar estas palabras que nosotros eh formar estas palabras verdad aquí están desordenadas nosotros tenemos que formar estas palabras ok vamos a ver la primera si la podemos formar cómo sería la primera ingeniero 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 verdad ok sería ok sería así y en que falta la n después de la ok aquí así sí ok perfecto ok perfecto vamos con la siguiente vamos con la siguiente número 2 seco cari flur flur manager flur manager ah flur manager flur manager flur manager flur manager así así con doble así sí y luego y luego manager 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 ah ok muy bien así verdad así verdad perfecto secretarii 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 así la r la r donde iría la r ahí ahí ok secretarii perfecto muy bien vamos con la siguiente truck driver truck driver truck driver truck driver así así driver 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 sí 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 ok lo vamos con la siguiente supervisor 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 ¿verdad? así llevo una S solo una S ah ok supervisor perfect y la siguiente ¿qué sería? maintenance 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 así maintenance sí y luego ¿así? ¿o le falta algo? le falta la N después de la A ¿acá? correcto ok perfect así sería entonces ¿verdad? ok very nice excellent vamos bien ¿verdad? perfect vamos a la siguiente parte ok tengo que eliminar esto give me a second ok perfect ahora vamos a esta parte ¿verdad? donde vamos a ver lo que es la estructura del verbo to be me voy a poner los audífonos porque aquí también ya viene lloviendo ¿verdad? así no me van a poder escuchar bien denme un segundo ok ¿me escuchan bien? perfecto ok very nice ok vamos a ver acá lo que es las oraciones afirmativas y negativas ¿verdad? pero la primera que vamos a ver ahorita va a ser la oración afirmativa ok very nice cuando hablamos de oraciones afirmativas ¿verdad? en este caso vamos a hablar de algo que es bien conocido por todos ustedes y que es también uno de los memes que se utiliza cada vez que decimos que vamos a aprender inglés del verb to be ¿verdad? verb to be ok cuando hablamos del verbo to be para muchos dicen todos los maestros siempre tienen de inglés siempre tienen que hablar del verbo to be ¿verdad? yes ¿por qué? porque el verbo to be es una parte muy fundamental para lo que es el inglés y a medida nosotros lo vayamos viendo acá se van a dar cuenta que el verbo to be sí es muy importante ok cuando yo utilizo el verbo to be me sirve para hablar de ser o me sirve para hablar de estar ¿verdad? para eso me sirve el verbo to be para hablar de ser o estar para decir por ejemplo yo soy yo estoy ella es ella está nosotros somos nosotros estamos ellos son ellos están ¿verdad? y así sucesivamente para eso me sirve el verbo to be para hablar de eso de ser o estar perfect ahora eso es en cuanto al significado de cómo utilizarlo para qué ¿verdad? ok pero si yo les pregunto cuál es la derivación del verbo to be ¿quién de ustedes me puede dar una respuesta? creo que es lo que está escrito ahí abajo así es ¿cuál? am are ice ok muy bien excelente ¿verdad? la derivación del verbo to be is am is are cada vez que les hablen de verbo to be la derivación en presente ¿verdad? porque también el verbo to be lo podemos utilizar en pasado entonces va a tener otro tipo de derivación y también en pasado participio que va a tener otro tipo de derivación ¿ok? en este caso lo vamos a ver en presente ¿verdad? la derivación es am is are perfect am is are cada vez que hablemos nosotros de una derivación del verbo to be es am is are very nice ahora también quiero mostrarles que nosotros ocupamos algo muy fundamental para el inglés ¿verdad? que aparte del verbo to be que ya dijimos que era am is are nosotros también necesitamos algo más ¿verdad? para esto y es que se llaman los subject los que nosotros en español conocemos como los pronombres ¿verdad? los pronombres ¿verdad? subject entonces en inglés tenemos los diferentes subjects que son I you he she it we and they ¿verdad? ok perfect este you le voy a poner acá lo que es este pequeño esta pequeña marca ¿verdad? porque el you me puede servir para mencionarlo lo podemos traducir cuando yo digo I es you ¿verdad? I estoy diciendo de yo ¿verdad? yo cuando utilizo el you estoy refiriéndome que yo en español lo puedo utilizar como vos usted o tú porque nosotros en español a algunos le decimos vos a otros le decimos tú y a otros le decimos usted ¿verdad? ok es como cualquiera de esas tres formas que usted lo puede interpretar en inglés es simplemente you luego tenemos el you que es referente hacia el ¿verdad? el tenemos el she que se refiere a ella luego tenemos el it que me está refiriendo a eso ya sea un objeto o sea un animal it ¿verdad? puede ser utilizado con un objeto o con un animal en singular luego tenemos el we que cuando hablamos del we se refiere a nosotros nosotros ¿verdad? pueden ser más de cinco personas incluyéndome a mí luego tenemos they que se refiere a ellos todos los demás menos yo ok perfecto ahora ¿por qué le puse la marca a you? porque you también puede ser utilizado en plural y en este caso puedo decir ustedes ¿verdad? si yo digo you are a student yo digo tú eres un estudiante vos sos un estudiante o usted es un estudiante si yo digo you are students yo ya no estoy diciendo tú vos o usted sino que estoy diciendo ustedes son estudiantes entonces el you me tiene esas dos partes muy bien ahora lo que tenemos que saber es con quién de los siguientes sujetos nos acompaña lo que es el verbo to be ¿verdad? si utilizo el I va con el am nunca va a cambiar va con el am si utilizo el you va con el are si utilizo el he va con is is si utilizo el she va con is cuando utiliza el it lo acompaña con el is ok cuando utiliza el we ¿verdad? lo acompaño con el are y cuando utiliza they lo acompaño con el are ok si ustedes aprenden esta base qué verbo to be va con qué sujeto ustedes el verbo to be le han dominado un 40% ¿por qué? porque esta estructura así como está nunca va a cambiar si alguien viene y le dice por ejemplo no lissette es que fíjense que she va con am no mentira ¿verdad? si viene alguien le dice no marvin es que they va con is mentira no ¿verdad? no puede cambiar porque ya está esa forma siempre va a ser i am siempre va a ser you are siempre va a ser he is siempre va a ser she is siempre va a ser it is siempre va a ser we are y siempre va a ser they are ok perfecto vamos a ver repitan después de mí i am i am i am i am i am i am permítanme que se borró esto ah ok perfect ok ahorita lo voy a hacer ya lo había anotado de todas maneras ¿verdad? si señor ok repeat repeat after me i am i am i am i am i am i am you are you are you are you are el sonido are 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 he he is he is he is he is she is she is she is it is it is se pronuncia como que si dijéramos el nombre de iris pero iris 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 we are we are we are we are we are y luego tenemos they are they are they are they are perfect ok hasta aquí tenemos dos partes fundamentales para poder formar una oración con el verbo to be ¿verdad? ok bien ahora para poder formar una oración nos hace falta algo porque aquí solamente dice yo soy o yo estoy tú eres o tú estás él es o él está ella es o ella está eso es o eso está nosotros somos o nosotros estamos ellos son o ellos están hasta el momento así está el significado yo necesito algo más para poder generar lo que es en realidad ¿qué es lo que quiero hablar? si quiero hablar de ser o si quiero hablar de estar ¿verdad? ok perfect entonces necesitamos una parte que se llama complement complement ¿verdad? complement cuando yo digo que necesitamos el complement el complement es lo que me va a dar la pauta de qué es lo que quiero hablar si quiero hablar de ser o si quiero hablar de estar o mejor dicho si estoy hablando de ser o hablar de estar para eso necesitamos lo que nosotros le llamamos vocabulario ¿verdad? vocabulario ok vamos a hablar un poco referente a estar ¿qué puedo decir o dónde puedo decir que estoy? vamos a ver ajá los escucho in the house in the house muy bien ¿dónde más? in the work in the work ok ok en este pasado en este en esta parte perdón it's in the job job ok ¿qué más? in the park in the park muy bien ¿dónde más? in the school in the school muy bien ¿dónde más? in the church in the church yes ¿dónde más? in the hospital in the hospital in the hospital muy bien perfect what else in the market in the market ¿dónde más? ¿dónde más? in the bank in the bank muy bien excelente perfecto hasta ahí tenemos suficiente vocabulario para poder trabajar miren tenemos vocabulario in the house in the church in the hospital in the market in the bank in the job in the park in the school excelente ok vamos a ver repitan después de mí in the house in the house in the house 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 ok en este caso ¿verdad? cuando decimos in the church es correcto pero normalmente se utiliza a church at 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 church in the hospital 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 in the market in the market en el mercado en el banco en el banco en el trabajo en el trabajo en el trabajo en el park en el park ok, yes Nelly? dice ¿cómo logramos saber cuando se utiliza y cuando se utiliza ok, muy bien buena pregunta, ya se la voy a explicar excelente Lilibet nos quedamos en el park, ¿verdad? ok, sí en el school ok, muy bien la pregunta que hace Lilibet es muy importante yo hasta ahorita les escribí tal y como la mencionamos ¿verdad? ok cuando vamos a utilizar para hablar sobre verbo tu vida, estar utilizamos lo que nosotros le llamamos prepositions of place las preposiciones de lugar ¿verdad? las preposiciones de lugar en español nosotros tenemos la general que es en ¿verdad? estoy en la casa estoy en el parque estoy en la calle estoy etcétera utilizamos en para todo ¿verdad? en inglés es muy diferente en inglés entonces tenemos in tenemos on y tenemos at right in on at perfecto ¿cuándo utilizamos in? el in lo utilizamos cuando nosotros hablamos donde estamos en espacios grandes ¿verdad? por ejemplo para decir I am in El Salvador estoy en El Salvador ¿verdad? I am in the United States estoy en los Estados Unidos I am in Chalatenango ¿verdad? estoy en Chalatenango no directamente en todo el departamento pero en ese caso usted solamente está hablando de manera general que está en el departamento right ya si usted habla de un lugar específico una parte pequeña utilizamos at ¿verdad? at cuando utilizamos at nosotros lo utilizamos para dar un punto geográfico ¿verdad? una referencia de donde estamos ubicados el at yo puedo decir por ejemplo I am at the office estoy en la oficina ¿verdad? pero no necesariamente puedo hacer que esté dentro de la oficina estoy hablándome que estoy dentro de mi área de trabajo right ok at me sirve como un punto de referencia yo puedo decir por ejemplo I am a church estoy en la iglesia ¿verdad? no sabemos si está usted dentro de la iglesia está enfrente está a un costado ¿verdad? pero el punto de referencia que usted nos orienta es que está en ¿verdad? la iglesia cuando utilizamos el on el on nos sirve para hablar de direcciones por ejemplo si yo estoy en la primera avenida ¿verdad? I'm in the first avenue on the first avenue estoy en la primera avenida ¿verdad? sobre la primera avenida I am on Alameda Roosevelt estoy en la Roosevelt ¿verdad? ahí utilizamos el on entonces esas son unas de las pequeñas partes cuando utilizamos el in el on y el at perfecto ¿alguna pregunta? ¿está todo clarito? ¿como el agua o como el chocolate? solo solo como una corrección se escribe así prepositions o prepositions oh perdón sí me faltó prepositions yes thank you ok prepositions yes ok alguna pregunta no? everything is clear ok very nice entonces cuando yo hablo para dar direcciones ¿verdad? utilizo on porque estoy hablando sobre qué calle ¿verdad? I'm on the second avenue la segunda avenida ¿verdad? I'm on the main street estoy en la calle principal ¿verdad? estamos sobre la calle principal como ustedes lo quieran entender y el in cuando estamos hablando de áreas grandes o cuando estamos hablando dentro de un lugar ¿verdad? el at se utiliza para dar un punto geográfico aunque hay algunas excepciones donde el at lo utilizan también a veces para hablar de lugares ¿verdad? dentro de un lugar ok por ejemplo at church normalmente como cuando vamos a la iglesia no decimos in the church sino que decimos at church son algunas de las cosas que tiene el inglés que así como tiene sus pequeñas reglas tiene también sus excepciones ¿verdad? ok entonces para yo poder formar una oración necesito ¿verdad? unir el sujeto con el verbo to be y el complemento ¿verdad? ahorita estamos hablando solamente de estar ¿verdad? vamos a ver hagamos la primera i am ahora elijamos un complemento a church i am at church ¿verdad? i am at church y estoy en la iglesia yes i am at church vamos con la siguiente you are you are ajá vamos a ver in the school ¿verdad? puedo utilizar también in the school o puedo utilizar at school cualquiera de las dos ¿verdad? at school vamos a hacer esta con in porque ya tenemos el at ¿verdad? pero se puede utilizar de ambas formas ok he is he is in the hospital in the hospital ¿verdad? muy bien he is in the hospital muy bien she is in the bank she is in the bank muy bien in the bank ok ok y acá tenemos una bien específica cuando dijimos que el eat puede ser referente a un animal puede ser referente a un objeto ¿verdad? o a un animal en singular ok muy bien ¿cómo podría ser por ejemplo? cut it is in the park in the park ¿verdad? eso está en el en el parque ¿verdad? it is in the park muy bien luego tenemos we are we are podríamos decirlo como in the stadium o at stadium ah we are in the stadium entre las dos formas lo podemos decir ¿verdad? todo dependiendo si estamos hablando que estamos dentro del lugar ya en el estadio en el escenario we are in the stadium ¿verdad? en el barraza ah ok we are in the barraza stadium ah pero entonces ahí si utilizamos at porque ya damos el nombre ¿verdad? el nombre at stadium ajá we are at barraza stadium ok they are in the bar in the bar ok el bar del 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 soccer o el bar de bar bueno vale vamos a poner en el bar de bar ¿verdad? ok perfect y si ustedes se fijan aquí hemos hecho una dos tres cuatro cinco seis siete oraciones afirmativas ya estamos produciendo inglés ¿verdad? escrito ahora lo que hace falta es pronunciarla ¿verdad? vamos a ver Idalia ¿me puede pronunciar la primera? el micrófono um I am at church I am at church 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 ok el final de la palabra ¿verdad? church church ok hay que hacerse church church ajá porque si digo church entonces me va a sonar otra palabra ok vamos a ver church ok welcome vamos con eh jonathan me puede pronunciar la segunda you are in the school ok you are in the school perfect en esta pronunciamos la s no la pronunciamos como school ¿verdad? sino school school ajá como que hacemos el sonido school school ok you are in the school you are in the school perfect very nice vamos a ver javier castillo la la tres he is in the hospital muy bien he is in the hospital very nice he is in the hospital excellent marvin number Barraza Estadio Ok, we are at Barraza Estadio Muy bien, excellent Carol La última They are in the bar They are in the bar Perfect Jacqueline, vamos con la primera I am at a church Ok, I am at church Perfect Ok, Carlos Gulfero Carvajal Vamos con la segunda You are in the school You are in the school, ¿verdad? Perfect Griselda, vamos a la siguiente He is in the hospital He is in the hospital Muy bien Moisés Martínez It is She is in the bank She is in the bank Very nice Carlos Emilio Contreras Vamos con la siguiente It is in the park Ok, muy bien Para que se le haga un poco más fácil Pronuncie la It is in the park It is in the park Ok, excelente Muy bien Excelente Henry, vamos con la siguiente We are at Barraza Estadio We are at Barraza Estadio Muy bien We are at Barraza Estadio Ok, Pablo Can you help me with the last one Con la última They are in the bar They are in the bar Perfect Ok, Lilibet Me ayuda con la primera I am at church I am at church Muy bien Excelente Alba Me ayuda con la segunda El micrófono Creo que lo tiene apagado Alba You are in the school You are in the school Muy bien Excelente Juan Me puede ayudar con la tercera He is in the hospital He is in the hospital 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 Ok, muy bien Perfect Perfect Creo que Yes Todo, ¿verdad? Ahí se me quedó sin participar Ah, Marvin Sí, Marvin Ya participó, ¿verdad? Ok Perfect Very nice Ok Entonces acá ya estamos nosotros Formando lo que son Oraciones Afirmativas ¿Verdad? Utilizando complemento Perfect Esta solo es una parte Del complemento Hay Muchas más ¿Verdad? Cosas que podemos hablar De estar Que las vamos a ir viendo Poco a poco Ya todos copiaron esto, ¿verdad? Yes Sí Ok Voy a borrarlo entonces Ok, very nice Y es acá que tenemos Miren Las oraciones En este caso Ahorita las que vimos Fueron las de estar ¿Verdad? Las de Sí, de estar Perdón Ahora vamos a ver Cómo se forman Las de ser Por eso me fui aparte Porque primero Teníamos que También conocer Sí, Luis Solo Solo Cómo se pronuncia Affirmative Sentiment Algo así Cómo es la pronunciación Ok Affirmative Sentiment Repeat Affirmative 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 Hay que hacer el sonido Affirmative 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 Statements 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 Ok Ok. Como que si dijéramos, por ejemplo, statements. Así. Statements. Statements. Ok. Perfect. Very nice. Ok. En el cuadro aquel fuimos a ver vocabulario necesario para formar una oración hablando de esta. Ahora, ahorita en este cuadro vamos a ver referente a ser. ¿Cómo puede hablar con el verbo to be? Para decir ser, ¿verdad? Y acá tenemos, miren. I am Natalie. Repeat. I am Natalie. I am Natalie. I am Natalie. Ok. Y me está diciendo, yo soy Natalie, ¿verdad? I am Natalie. Perfect. Tenemos, tenemos la siguiente. You are a secretary. You are, you are. You are a secretary. Ok. You are. You are a secretary. Ok. Y aquí está diciendo, tú eres una secretaria, ¿verdad? O usted es una secretaria. O vos sos una secretaria. Dependiendo cómo nosotros nos tratemos con la persona en la que nos estamos comunicando en ese momento. Right. Luego tenemos la siguiente. He is an engineer. He is an engineer. He is an engineer. He is an engineer. He is a floor manager. She is a floor manager. She is a floor manager. Ok. Y acá decimos que él es un ingeniero y que ella es una gerente de piso, ¿verdad? Ok. Muy bien. Perfect. Ahora vamos a ir nuevamente a anotar. Cuando utilizamos el verbo to be, para poder hablar referente a ser, ver to be, ¿verdad? Que dijimos cuál era la derivación del verbo to be. I am is her. I am is her, ¿verdad? Excellent. Muy bien. Ok. Ahora vamos a hablar del verbo to be sobre estar. Cuando hablamos del verbo to be sobre estar, ya nosotros utilizamos lo que se llaman articles. Articles, ¿verdad? Articles. Articles. Se escriben articles, ¿verdad? Pero se pronuncia articles. Ok. Y tenemos estos articles que nos sirven a nosotros para dar referencia. Si estamos hablando de algo singular o de algo plural. Y también nos sirven para hablar de algo cuando es específico y algo que es un poco más general. Y para eso tenemos el a, y tenemos el an, ¿verdad? Perfect. Y después de eso también tenemos el the. Estos tres son los articles. Ok. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está acá, miren. Ok, ¿ya lo anotaron? Sí, ¿verdad? Utilizamos el a, ¿verdad? Cuando la siguiente palabra que va en el complemento inicia con una consonante. Por eso aquí dice, you are a secretary, ¿verdad? Tú eres una secretaria. Perfect. ¿Por qué utilizamos a? Porque la siguiente palabra inicia con una consonante. Utilizamos an cuando la siguiente palabra inicia con una vocal. En este caso, a y an significan lo mismo, ¿verdad? Un por una. En este caso dice, tú eres una secretaria. O puede ser un masculino también que sea secretario. Diría, tú eres un secretario. ¿Verdad? Ahora acá sí estamos hablando masculino porque ya tenemos el hi, que significa él, ¿verdad? Entonces dice, él es un ingeniero. ¿Verdad? Entonces, I, an me sirven para eso. Para hablar de una forma singular. Singular. Y de una manera también general, ¿verdad? Porque yo no estoy hablando sobre alguien específico, sino en general. Perfect. Ahora, cuando yo utilizo el, cuando yo utilizo el, cuando yo utilizo el da, ¿ok? Por ejemplo, he is the doctor, por ejemplo, ¿verdad? Cuando yo utilizo, he is the doctor, y utilizo, he is a doctor, hay una gran diferencia en significado. La primera dice, él es un doctor, ¿verdad? Él es el doctor, perdón. Él es el doctor. Y la última dice, él es un doctor. Ok, muy bien. Bueno, cuando yo digo, él es el doctor, es porque yo ya tenía un conocimiento previo que había un doctor en específico del que estábamos hablando. Por eso yo digo, él es el doctor, ¿verdad? Es como cuando, por ejemplo, ustedes tienen una conversación sobre algún maestro, sobre algún futbolista, o si están en el caso de hablando de alguien que tuvo un problema, ¿verdad? Y de repente ven en el Facebook y dicen, mira, él es del que te hablaba, ¿verdad? Él es el hombre del que te hablaba. Hoy, ella es la mujer de la que te hablaba. Entonces, cuando utilizamos el da, estamos siendo más específicos. Ok, y cuando utilizamos a, no estamos siendo específicos porque lo que estoy haciendo simplemente es decir qué es lo que es él, que él es un doctor. Lo único que estoy diciendo es que es un doctor, pero no tengo una plática previa sobre él, ¿verdad? No sé si me explico. Ok, perfecto. La podemos pronunciar de, como a, ¿verdad? O la puedo pronunciar como a, como a, o como a, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cómo podemos saber diferenciar cómo utilizarla como a, o como a, o ambas son correctas en cualquier oración? Ah, la pronunciación de a or a. O, oi, oi, así es. No, de cualquiera de las dos. Usted siempre que utilice a or a, eh, le van a entender a qué se está refiriendo. Ok. Yo puedo, yo puedo decir, I am, por ejemplo, yo puedo decir esta, ¿ves? He is a doctor, la puedo decir así, o puedo decir, he is a doctor. Y es lo mismo. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, ¿verdad? Clarito como el agua. Ok. Estamos empezando desde lo más básico, ¿verdad? Para que no se nos haga tan difícil lo que viene más adelante. Por eso voy desde lo más básico, especificando paso a paso. Ok. Very nice. ¿Puedo borrar esto? Yes. Ok. Perfect. Ok. Very nice. Ahora, repeat after me. I am Nathalie. 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 You are a secretary. You are a secretary. Secretary. You are a secretary. You are a secretary. He is an engineer. He is an engineer. He is an engineer. He is an engineer. And esto hay que especificarlo, ¿verdad? He is an engineer. And he is an engineer. He is an engineer. He is an engineer. He is an engineer. She is a floor manager. She is a floor manager. She is a floor manager. Ok. Perfect. Ahora, estas mismas oraciones que están acá, si ustedes las ven, aquí hay una parte que está diferente a las que tenemos allá. Ya se fijaron, ¿verdad? Ok. A eso nosotros en inglés le llamamos las contracciones. ¿Verdad? Contractions. Ok. Y lo vamos a hacer por acá, por ejemplo. Solo si me dan un segundo, voy a recargar. Ok. Thank you. Tenemos I am, ¿verdad? You are. He is. She is. It is. We are. Y tenemos. They are. Perfect. Ok. Cada una de ellas tiene una contracción. Si yo digo I am, es lo mismo que decir I am. I am. Repeat. I am. I am. I am. Y no me cambia el significado. Simplemente me cambia de forma, ¿verdad? Es para una contracción. Luego tenemos el you are. Y yo lo pronuncio. You are. 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 Luego tenemos el his y lo pronuncio. His. 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 Luego tenemos el cheese y lo pronuncio. Cheese. Cheese. ¿Verdad? Cheese. 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 Luego tenemos el iris. It's. Y lo pronuncio. Muy bien. It's. 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 Ok. Luego tenemos el we are y lo pronuncio. Were. 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 Ajá. Were. 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 Ok. Porque si pronuncio were, estaría mencionando otra palabra. Tiene que ser were. Were. Ok. Luego pronuncio they are. Se pronuncia. Uy, chicas. Se me fue mal. Ay, sí. They're. ¿Verdad? They're. 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 Perfect. Vamos a ver. You are. You are. You're. You're. It is, it is, it's, we are, we are, we are, they are, they are, they are. Ok, estas contracciones me sirven para poder facilitar el momento de hablar, ¿verdad? Me sirven para eso. Si yo, por ejemplo, en vez de decir you are, yo digo you're, estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? Simplemente estoy cambiando de forma. Estas contracciones las podemos utilizar cuando nosotros hablamos con unas personas que ya tenemos un grado de confianza a través del chat, ¿verdad? Cuando estamos hablando. Pero si voy a hacer un escrito formal, yo no puedo escribir con contracciones. Tiene que ir formal. Ok. Perfect. Ahora sí. Vamos acá a lo que es a practicar ya la pronunciación de este resto. Vamos a ver. Yo soy Nathalie. 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 Ok, perfecto, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizarlas de esta manera o de esta manera. Al igual como para hablar de estar, también yo puedo decir, I'm at church, ¿verdad? Yo estoy en la iglesia. Perfecto. Muy bien. No sé si hay alguna duda en cuanto a las oraciones positivas, afirmativas. ¿Están claritas? Ok. Ahora vamos con la siguiente parte de lo que es las oraciones y estamos hablando ya de las oraciones negativas, ¿verdad? Las oraciones negativas. Cuando hablamos de las oraciones negativas, es otra forma de nosotros poder decir qué no soy, ¿verdad? O dónde no estoy. Y lo único que hacemos es agregar algo muy sencillo, ¿verdad? En las negative statements. Lo único que hacemos es que les agregamos el not. 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 ¿Repeat? Not. 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 Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, yo aquí digo I am not Natalie. I am not Natalie. I am not Natalie. I am not Natalie. ¿Verdad? Yo lo puedo pronunciar de las dos formas, ¿verdad? You are not a secretary. Y no lo puedo pronunciar de las dos formas, ¿verdad? You are not a secretary. You are not a secretary. You are not a secretary. He is not an engineer. 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 She is not a floor manager. 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 Ok, perfect. ¿Y dónde va colocado el not? Va después del verbo to be, miren. Después del verbo to be. Después del verbo to be. Después del verbo to be, a pesar de que va contractado. Después del verbo to be. Esa es la clave para hacer una oración negativa. Que va después del verbo to be. Perfect. Ya ven que está fácil, ¿verdad? More or less. More or less. Ok, perfect. Vamos a ver. Vamos a ir a trabajar en este momento. Lo voy a poner a trabajar en parejas. Ok. Y vamos a ir a completar esta siguiente parte que está acá, miren. Aquí tenemos una parte donde dice. Completa las siguientes oraciones utilizando la forma correcta del verbo to be. Y las ocupaciones en paréntesis. Aquí aparecen las ocupaciones, ¿ve? Truck driver, floor manager, floor manager, assembler, nut maintenance, engineer. Las que traen nut, ¿significa que van a ser? Negativas. 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 Negativas, ¿verdad? Ok. Vamos a ir a hacer esto. Perfecto. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Van a anotar, por ejemplo, acá solamente esta primera. Esta primera. Porque estas otras dos las vamos a hacer cuando vengamos de regreso. Van a anotar el nombre de su compañero. Una ocupación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si anotan el nombre, va a Carlos Wilfredo, ¿verdad? Etcétera, ahí. La ocupación. Entonces, ¿qué vamos a decir? He is a. Y ahí le ponemos la ocupación, ¿verdad? El not. Aquí vamos a hacer una oración refiriéndonos a que no es él, ¿verdad? Si él dice que es un truck driver, entonces yo acá pongo. He is not an engineer. Porque como ya me dijo que es un floor manager, entonces no es un engineer, ¿verdad? No sé si me explico. Sí. Ok, perfecto. Ahorita vamos a hacer entonces los break up rooms para que podamos ir a la sesión, ¿verdad? Ok, se va a ir uno de tres. Porque falta uno para que hagamos pares. Se va a ir uno de tres. Ok. Ok. Karol, no sé si aceptó la invitación. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Y yo entiendo que vamos a poner, por ejemplo, en la uno donde dice Alan, sería Alan is a truck driver. En la número dos, sería como I am an assembler. I am a assembler. ¿Quién puede ser? Bueno, primero tendría que empezar con el nombre del chamaco, ese que menciona Ana, ¿verdad? Sí, sería Alan. Alan is a truck driver. ¿Cómo lo llenaríamos ahí? Sí, o sea, pensar en qué sería, sí, porque sería Alan, sí, es decir, Alan is a truck driver. Ahí sería, o sea, is a. Bueno, sería... Ok, supuestamente tenemos que utilizar la que están ahí, secretaria, digamos. Ah, sí, entonces sería... She is a secretary. Ok, ok. Ajá. She is... ...secretary. Porque ahí no aparece. Ahí tiene el profe. Sí, no, no. La una y la dosera no aparecen ahí. Si ustedes se han ido más abajo. Pero, pues que ya no sabemos cómo moverla. Ah, eh... Solo gira, dale hacia arriba por aquí en la esquinita en la barra. Ah, es que ahorita está utilizando el... El libro. Ajá, pero está utilizando para escribir con la que le da la aplicación de Zoom, ¿verdad? Ajá. Ah, entonces... Lo cierro. Cierrelo para que pueda mover el libro. A ver. No, no puedo. Pero esa sí vamos bien. Ya voy a ver cómo se hace. Pero sí vamos bien. Ahora sí. Es, ¿cuál era? Más arriba. Ah, ustedes se han ido bien abajo. Ah, ok. Esa, sí, sí. Esa. A ver. Aquí vamos a... Eso vamos a hacer, completarlo aquí. Completar, ajá. Ahí solamente hay que formarlas así como más o menos les estuve explicando, ¿verdad? Ah, va. Está bien. Ok. Vaya. Entonces, compañera... Aquí tenemos que agregarle... Era el de... El de ser, ¿verdad? Es... Y... Donde logramos... And is art. Es cero. Sí. Correcto. Vale. Ah, pues vamos una a una. ¿Verdad? I am. Yo soy... I am, and sería, porque lleva una vocal. I am, and. O no sé. Espérate. No. Sí, ah. O puede ser, I am... Sí, I am, and, ¿verdad? I am. Sí. Ah. Manager. In English, in English. Engineer. Yes, I am an engineer. Engineer. Ok. Ok. Y administradora de empresas, ¿cómo estáis, Alex? Ah, buena pregunta. Ok. En este caso, ¿verdad? La carrera se llama... Administración de empresas. Ah, administration. Administration. Business and administration. Ok. Porque al final, pues, es business and administration. Sí. Ok. 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 ¿Cómo vamos? Finish. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? estábamos trabajando sería en el ejercicio 6 ¿verdad? en el número 1 ajá, primero el ejercicio 5 y después el ejercicio 6 que solo iba a ser el número 1 ah ok, nosotros solo estamos trabajando en el último, ok, gracias ok, perfecto, bueno ahí estaba para decir ok, ¿cómo vamos? hello super easy está fácil yes excelente, excelente yes ya terminaron yes perfect, very nice thank you no 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 not no 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 Gracias. 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 ¿Terminaron, Pablo? Gracias. Perfecto. ¿Terminamos, verdad? Sí. Ok. Muy bien. Vamos a ver la primera. Alan. Is. Is a truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Tip. Next. La siguiente. I am an assembler. I am an assembler. I am an assembler. Assembler. Ok. I am an assembler, ¿verdad? Y utilizamos an porque inicia con una vocal. Assembler, ¿verdad? Yes. Number three. Michelle. Michelle. Is a floor manager. Is a floor manager. A floor manager. Floor manager, ¿verdad? Yes. Y Michelle reemplaza al sujeto she. Porque también podemos reemplazar el sujeto por. El nombre propio, ¿verdad? O el nombre de una persona. Number four. My boss. Is not. No. No. Is not. Is not. Maintenance. A maintenance. A maintenance, ¿verdad? Perfect. Number five. Is not a floor manager. Is not a floor manager. Is not a floor manager. Perfect. Vamos con la siguiente. Number six. Tina. Tina. Is not a floor manager. Is. Ah. I'm a genius. Perfect. Muy bien, ¿verdad? Fácil. Fácil. Me dijeron que había estado fácil. Ok. Very nice. Vamos con la, con la primera. Vamos a ver, por ejemplo, acá en number one. Vamos a ver qué tiene, por ejemplo, a Carol. Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. Ok. Está pronunciando la, la, la primera, ¿verdad? Sí. Ok. Esta parte del ejercicio seis, donde íbamos a complementar. ¿Se recuerda que el ejercicio? Ajá. Sí, sí, sí. Va, entonces, el número, name, y es eso. Sí, sí, correcto. Name, Alba Lucía, así. Ajá, ok. Lo llenamos de las compañeras. Sí, correcto. Name, Alba Lucía, occupation secretary. Not is a manager. Not is manager. Ok, pero ya utilizando con el verbo to be, ¿cómo iríamos la primera? Ah, I am Alba Lucía. Ajá. My name is Alba Lucía. Ok, muy bien. Y en la segunda, occupation, ¿cómo podríamos agregarla ya con el verbo to be? She is a, she is a secretary. A secretary, ¿verdad? Como estamos hablando de singular, utilizamos a. She is a secretary. She is a secretary. Ok, la negativa. She is not, she is not, is manager. She is not a manager, ¿verdad? A manager. Ok. Very nice. Vamos a escuchar a, eh, Idalia. Ok. Name. ¿A quién, a quién anotó? Ah, mi compañera se llama Nigeli. Ok. Uh, nice, sería Nigeli. Um, en ocupación. Occupation. Occupation. Solo que no sé cómo pronuncia arquitecto. Occup, ah, 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 architect. Architect. I am an architect. Ok. Oh, no sé si era así lo correcto. I am, oh, she is. Tenía que ser con she is, ¿verdad? Lo hicimos de la dos formas. Bueno. Oh, ah, ok. Muy bien. Excelente, excelente. Porque no estábamos, no estábamos seguros realmente si era she is o, ah, ah, entonces sería she is, um, architecture. Ok. ¿Y la negativa? Um, sería, um, she is not, um, teacher. No es maestra. Ah, ah, muy bien. Excelente. Perfect. Very nice. Juan José García. Juan José García. Ahí primero en, en name, eh, I am a Juan José García. Lo, lo hicimos para mí. Ah, ok. Perfecto. Occupation. Y de verdad son they are, I am a seis consultando. I am, a seis consultet Gravity. Ajá. Y el not, ¿verdad? I am not. An assembler, ok. Assembler. Assembler. An assembler, así es. Okay. muy bien excelente Henry I am Henry Cubillas occupation he is an engineer ok he is not an engineer excelente muy bien Jacqueline ok her name her name is Lucia Mejia occupation she is occupation she is not secretary but in the three person his name Carlos Contreras he is supervisor he is not Florenda Mañaner ok excelente muy bien excelente vamos a ver acá a Griselda ok lo hice para mi compañero your name Carlos Wilfredo Carvajal occupation he is an engineer negativa he he is not a contador accountant 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 ok muy bien jonathan albiñana jonathan albiñana jonathan albiñana el name sería amanda alfredo en confesión he is an engineer y no he is no manager excelente muy bien amanda castillo amanda castillo ok perfect very nice ok vamos a ver Marvin Moises name Moises ok Moises is a mensajero ok perfect negativo sería Moises Moises is not a teacher a teacher muy bien perfect Nelly hola ok la primera parte donde dice el name el name es el de compañera y dale a su cena ok she is a counter and she is not a t-shirt ok perfect very nice excellent yo creo que estamos bastante claritos con el uso de esto verdad afirmativo y negativo right o hay alguna duda no verdad ok muy bien solo nada más recordarles que cuando hablemos en singular independientemente ya sea para she o ya sea para he o ya sea para I o ya sea para you y que utilicemos una ocupación siempre es necesario que utilicemos el a o el and dependiendo cómo inicia la palabra por ejemplo yo puedo decir she is a teacher verdad ok o puedo decir por ejemplo she is a teacher verdad o puedo decir por ejemplo aunque sea negativa siempre necesitamos agregar el a you are not a teacher verdad you are not a teacher si fuera I I am not a doctor también verdad es importante que nosotros siempre utilicemos el a o el and perfect no hay ninguna duda más todo está clarito como el agüita si todo claro ok perfect very nice yo creo ni hemos sentido yo no he sentido el tiempo verdad ya prácticamente se terminó la clase pero no se me van a retirar que tengo que pasar asistencia nuevamente right ok la misma metodología verdad nomás mencione su nombre me dicen present pero antes quiero consultarle ustedes tienen el acceso verdad ya para la para la plataforma donde ustedes pueden chequear las tareas ya todos ingresaron ok perfect ahí ustedes van a tener una tarea diaria donde son no van a ver algo que no hayamos practicado en la clase sino que es referente a lo de la clase ustedes tienen que llenarla si pueden y tienen chance una cada día para que no se les acumule es mejor pero el viernes antes de la medianoche yo si voy a necesitar que todas las tareas de la semana estén completas right porque yo el sábado tengo que enviar el reporte de sus tareas y el porcentaje de cómo lo llevan evaluado si usted por ejemplo hizo tres solo tres actividades verdad la lunes martes y miércoles y casualmente se le olvidó la del jueves y el viernes si usted ya la hace tarde usted ya va a llevar un porcentaje menos porque yo el sábado de hecho el sábado yo trabajo temprano también en la universidad ya no voy a poder agregar su nota porque tengo que enviarla antes de las ocho de la mañana entonces yo lo que hago es que espero el viernes hasta las doce para enviar su reporte de una vez automáticamente así que ustedes tienen que calcular eso verdad y tampoco se adelanten a las tareas porque puede ser de que hay algún tema en el que se pueden confundir y van a bajar puntos si ustedes la hacen incorrectamente ok ahí está el grupo de whatsapp de igual manera y espero que todos hayan agregado ya voy a enviar mi nombre para que ustedes tengan ahí el contacto por cualquier emergencia es bien difícil acá en cuanto al permiso porque recuerden que los minutos los van evaluando a través de la plataforma digamos que si usted me dice teacher yo estoy ocupado no voy a poder estar en clase perdón yo le pudiera decir que sí que no hay problema verdad como flexible pero recuerde que los minutos se lo van contando a usted por eso yo paso asistencia al ingresar y al finalizar porque a usted le marcan en base a minutos si usted se conectó media hora esos 30 minutos son los que le acumulan en la asistencia luego también es importante de que ustedes siempre estén atentos a todos los detalles y si algún día ustedes no pueden por algún motivo participar en clase que no va a ser todo el tiempo verdad también déjenmelo saber antes para no preguntarle si va a ser que yo manda verdad porque es un poco incómodo también para el teacher estar preguntando preguntando y que no responda si usted me dice por ejemplo me dice Nelly Nelly teacher dice que yo ahorita si se me va a dificultar porque puede pasar verdad entonces ok yo ya sé que a Nelly no le puedo hacer una pregunta porque ella ya me explicó pero por ejemplo si viene Griselde y no me he dicho que ella no puede participar porque está ocupada en algo o le afecta la señal entonces yo voy a estar preguntando Griselda Griselda entonces y eso no lo otro es que siempre van a estar supervisando estas clases tal vez no en el momento pero si las supervisan con el video porque estos videos van a estar también en el canal de YouTube por si quieren volverla a ver también va les van a estar pidiendo la cámara si no me lo dicen a mí me van a estar pidiendo que les recuerde esto que la cámara encendida es un requisito así que así que lo más que podamos verdad ok no sé si hay alguna otra pregunta clarito como el agua sí ok perfecto vamos a iniciar entonces siempre verdad present o presente como ustedes me lo quieren decir pero es mejor en inglés present ok alba lucía romero de días alba ok amanda guadalupe castillo melgar present ok carlos emilio contreras romero present carlos 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 se me desactivó el audio, aquí estoy presente. Ah, ok, perfecto. Alba, ¿verdad? Yes. Ok. Griselda Marisela Melgar Castro. Present. Ok. Henry Alfredo Jaime Escubilla. Present. Ok. Y Dalia Azucena Romero Orellana. Present. Ok. Jacqueline Lissette Salguero Pérez. Here. Ok. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Very nice. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Muy bien. Luis Javier Castillo. Present. Excelente. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Marvin José Argueta Martínez. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. No, verdad, no. En ningún momento creo que ingresó. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Present. Ok. Patricia Hidalia Enríquez Calderón. No, verdad. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok. Perfect. ¿Alguien que no haya mencionado? Todo, verdad. Ok. Perfect. Ok, students. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Okay. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.